de la ciudad de Guadalajara. Vámonos directo hasta Gilot Cinco y hasta Osvaldo Müller. Ya han pasado cuatro días, Osvaldo, de pues esta tragedia en esta fiesta clandestina. ¿Cuáles son las condiciones que observas, que escuchas? Muy buenas tardes. Verónica, muy buenas tardes. Nos mantenemos al exterior de este sitio, pues un salón de fiestas, así llamado, y jardín con nombre Imperio ubicado en esta zona conocida como Espíritu Santo en el municipio de Gilot Cinco, el cual permanece bajo resguardo policiaco. Las autoridades municipales se han trasladado hacia este lugar, y una vez que finalizó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se colocaron los sellos de suspensión, y vino el acordonamiento de la entrada principal. Vemos las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez, que ha logrado captar al interior de este lugar botellas de licor, latas de cerveza, rastros de bebidas preparadas y vasos, los cuales aún permanecen colocados sobre una mesa y tirados al en el piso, al interior de esta propiedad de aproximadamente unos mil metros cuadrados, y en la cual Hugo de quince años fue agredido por los organizadores, y posteriormente, pues bueno, conocemos el desenlace que falleció al llegar hacia un hospital. ¿Dónde se encuentra esta zona o este inmueble enclavado en medio de la zona boscosa, aquí en el municipio de de Gilotzingo? Y aquí, no nada más, sino en jardines cercanos, en fincas y casas ubicadas a la redonda, los rapes y las fiestas donde asisten jóvenes, en su mayoría, menores de edad, a bordo de vehículos de lujo, son constantes, nos dicen los habitantes, que incluso antes, pues eran cada mes, posteriormente cada quince días, y muy recientemente cada ocho días. Debido a que esta propiedad, pues, no cuenta con viviendas cercanas, es decir, la más cercana podría estar hacia un kilómetro, la autoridad, pues, no recibe los reportes de los habitantes, y por ello no se llevaba la clausura de estos eventos. Pero, Verónica, ¿cómo es que llegan los jóvenes hacia este lugar? Los organizadores los captan mediante las redes sociales y sitios del ciberespacio donde convergen estudiantes de preparatoria y universidad, sobre todo de instituciones privadas, y una vez que ya los engancharon y lograron obtener sus números celulares, proceden a la creación de grupos de WhatsApp, en estos se informa del evento, y quienes desean asistir deben reservar su lugar con el organizador, quien les otorga una contraseña que funciona como pase de acceso, y la ubicación del evento de este rape, o de esta fiesta clandestina, se brinda unas horas antes de la reunión, para así evitar que puedan ser descubridos por las autoridades. Muy cerca de este lugar se ubica el municipio de Atizapán, y es que ayer el alcalde nos lo decía en este mismo espacio, Pedro Rodríguez, que pues durante los primeros meses de su administración, él pues encontró tres fiestas de este tipo en la zona esmeralda, en la zona residencial, las desalojaron, y por ello creen que los organizadores pues solo hicieron este efecto hormiga, es decir, pasaron de Atizapán hacia Gilotzingo, en esta zona boscosa, donde pues pueden organizar las fiestras a diestra y siniestra. Un dato importante, y ya por último, para cerrar, ¿cuántos kilómetros son de aquí hacia el hospital donde perdió la vida Hugo? Quince kilómetros, es decir, los organizadores no contaban con las medidas de seguridad, tampoco había personal de protección civil, alguna ambulancia privada que pudiera trasladar a alguno de los asistentes por una congestión alcohólica, son veintiséis minutos en estos quince kilómetros de aquí hacia el hospital de Atizapán, ubicado muy cerca del Palacio Municipal, estos veintiséis minutos de atención en lo que lo trasladaron hacia ese sitio, podrían haber sido cruciales para que Hugo salvara o no su vida, sin embargo, pues bueno, vemos que después de esta agresión que sufrió, él perdió la vida, el sitio permanecerá así, y se espera que tal vez durante las siguientes horas, durante los siguientes días, la fiscalía incluso pueda regresar hacia este lugar para continuar con las diligencias correspondientes, buscaron más indicios que puedan inculpar a él o los responsables. Bueno Osvaldo, pues ahí está esta información importante de todo esto que mencionas, que a partir también del caso de Hugo, pues se planea que se investiguen también los otros eventos que se han hecho de manera clandestina en esta zona, en esta área. A tu paso por este rumbo, Osvaldo, observaste algún operativo, elementos resguardando otros lugares también alrededor de este espacio. No, únicamente esta guardia policíaca que se mantiene en el imperio, y lo que nos dicen algunos elementos de seguridad, no ante la cámara, por temor a la represalia, que pues toda esta zona boscosa aquí, pues es constante los eventos, no solo de música electrónica, de diversos géneros musicales, además de personas que se reúnen en este lugar, sí hay muchas casas de descanso, pero también hay muchos terrenos nada más enmallados, con algunos, con algunas chozas, y pues bueno, ahí, pues aprovechan para que se lleven a cabo estos eventos. ¿Por qué no llegan las autoridades hacia este lugar? Por tratarse en una zona boscosa, pues prácticamente el ruido se pierde, la casa más cercana a un kilómetro, y muchas de las casas, pues son de gente que está en una, pues, posición alta económicamente, entonces cuenta con doble vidrio, son casas de descanso en realidad, donde se aísla el sonido, entonces, por eso no hay reporte, es lo que nos dicen las autoridades, no llegan y cancelan, porque, pues bueno, nadie reporte, ya cuando llegan, pues ya terminó la fiesta, o lamentablemente, terminó en esto del fin de semana. De acuerdo, Osvaldo, pues muchas gracias por esta amplia información que nos compartes, y seguiremos, claro, monitoreando qué es lo que ocurre en este punto. Muchísimas gracias, un abrazo. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas tardes. No pudimos visitar ahí en Gilotzingo, el lugar donde se estaba realizando esta fiesta, que le llaman clandestina, pobladores nos contaron los detalles de cómo es que se realizan en esa zona de Espíritu Santo, es una zona pasando Prado Largo, pasando Chiluca, pasando Sallavedra, toda esa zona, toda esa parte boscosa, ahí es donde se realizan estas fiestas, y esto fue lo que encontramos. Bueno, es lo que dicen los habitantes, quienes están en esa zona, como lo decía nuestro compañero Osvaldo Müller, no es una zona muy habitacional, es una zona donde hay rancherías, donde hay terrenos bardeados, muchos de ellos, donde sí, efectivamente, se presta para llevar este tipo de fiestas, porque pues como no hay gente cercana, no hay centros habitacionales, pues puedes tener la música muy alto, puedes vender alcohol, vaya, puedes hacer muchas cosas en esa zona de Gilotzingo. Ojo, también hay que tomar en cuenta que ayer dábamos el hecho como si hubiera sido en Atizapán de Zaragoza, y es en el municipio vecino de Atizapán de Zaragoza, es un ladito de Atizapán de Zaragoza. Incluso el propio presidente municipal ayer señalaba que a raíz de lo que ellos habían hecho cancelando algunas fiestas allá en Prado Largo, o en esta zona de Salla Vedra, y en esa zona de Chiluca, que habían detectado que ese tipo de fiestas se estaban realizando en otro lugar. Seguramente es este efecto, las dejas de hacer en el municipio de Atizapán, y se van al municipio vecino. Pues este tema llegó el día de hoy a la conferencia del presidente López Obrador, y así se refirió al mismo. Se tiene al responsable identificado, este, y la Fiscalía del Estado de México, ya está actuando, tenemos comunicación con los familiares del joven, lo está viendo Rosa Isela, ya está, este, identificado quién fue.